¡Muy buenos días a todos! Iniciamos nuestro plan de trading hoy con los datos relevantes de la semana. Tendremos, ojo, el día martes publicación del presupuesto. Eso será un dato de alto impacto para los que operan en el australiano. El día miércoles tendremos decisión de tipos de interés en Nueva Zelanda. Ojo, los que operan en New Zealand, pues muy atentos, podríamos tener algo de volatilidad allí. También vamos a tener datos de tasas por parte del Banco de Inglaterra. Eso será el día jueves. Bueno, algunos datos también importantes ese día. El IPC, excepto alimentación y energía, eso será allá en Estados Unidos. También el mismo día, el día jueves. Y el viernes tendremos el dato de empleo en Canadá. Conferencia de prensa también de Mario Draghi, el banco presidente del Banco Central Europeo. Esos son los datos más relevantes de la semana. Continuamos nuestro análisis con el euro dólar. Movimiento extendido. Ahí tenemos el gráfico semanal. Una, dos, tres, cuatro semanas consecutivas a la baja. Ojo con este nivel. Línea amarilla 1.1845. Ojo con esa línea amarilla que puede ser el siguiente nivel de soporte. Tenemos en el gráfico de cuatro horas una divergencia. Allí tenemos, bueno, el precio sigue haciendo mínimos. El indicador, hablo del navegador. El navegador en su histograma pues no lo acompaña. Así que lo que nos indica es que puede venir un rebote. Estaremos atentos. Allí en marco menor no se descarta pues un rebote un poco más potente en el euro. Aunque recuerden que la semanal y la diaria pues siguen bastante bajistas. Bueno, vamos a darle un vistazo al australiano dólar. Movimiento extendido a la baja. Dos, cuatro, seis, ocho sesiones consecutivas a la baja. Promedio móvil de 200. Bueno, creo que puede venir un rebote interesante en este marco de tiempo. Movimiento muy extendido. Gráfico semanal pues tiene todavía mucha fluidez. Siguiente nivel de soporte cerca de los 1.34 y luego de eso vendrá la línea amarilla 1.31. Eso será pues en un gráfico semanal. Pero no descartamos pues rebotes en marcos menores. Así que muy atentos con la libra dólar. Hoy yo creo que mantendremos ese sesgo. Aunque sería muy contra tendencia. Creo que mantendremos el sesgo alcista. Bueno, muy bajista el australiano dólar. Es un máximo menor el gráfico diario. Vamos a darle un vistazo al gráfico semanal. Porque, bueno, allí estamos en zona de soporte. Luego de dos, cuatro semanas consecutivas a la baja pues. Es una zona importante de soporte para el australiano dólar. Pero, bueno, creo que todavía tiene espacio. Si se lleva ese pivot anterior, recuerden el 1, perdón, el 74.48 y luego de eso vendrán los 73.70. Así que, por ahora pues, es un momento muy extendido. Pero seguimos en un sesgo bajista. Bueno, el canadiense, por su parte, encontrando algo de demanda nuevamente. Aunque tendría mucha cautela con el canadiense. Y esperaría que saliera de ese rango, de esa consolidación. La verdad es que, digamos que para los que operan cuatro horas, tomar posiciones en esta zona, pues, no sería muy apropiado. Ahora, si nos vamos a un marco de 15 minutos, pues, vamos a ver esa consolidación. Lo vamos a ver como un lateral, con un rango, pues, muchísimo más amplio. Entonces, bueno, vamos a estar muy atentos. Por ahora, pues, es un lateral en el canadiense, en el gráfico de cuatro horas y diario. Esperando que salga de esa zona de consolidación. Así se ve el rango en el gráfico de 15 minutos. Un poco más amplio. Quedaría, pues, para tomar posiciones, digamos que un poco más fácil y tener, pues, recorridos también un poco más interesantes, pues, a la hora de entrar. Así que, bueno, estaremos atentos, pues, con el canadiense. Por ahora, nada de calidad. Bueno, el dólar yen. Bien, ajustamos 2, 4, 6, 7 semanas consecutivas al alza. Movimiento extendido, pero que se mantiene en subasta de compradores. Si falla, recuerden, este nivel, 107.32. Esta semana tendremos minutos en Japón, para que lo tengan en cuenta. Bueno, seguimos por arriba de punto de control en el diario. Así que seguimos en subasta de compradores. Por ahí, así vemos el oro en este momento. Precio, encontrando también algo de demanda. Así se ve el gráfico de 4 horas. Digamos que, podríamos hablar de un mínimo mayor. No se descarta. Por aquí tendríamos, entonces, un, bueno, empieza el movimiento. Primer mínimo mayor. Podríamos hablar de un segundo. Este sería un tercero. Podríamos hablar también de un movimiento de consolidación. Precio por ahora, pues, digamos que consolida o tiene un rango. Y otro, algo bien importante, es el cruce por cero del navegador, por la línea cero. Así que, pues, no se descarta un movimiento al alza un poco más potente en el oro esta semana. Bueno, ¿qué tal el petróleo? Rompiendo la barrera de los 70 dólares, luego de unas sesiones, digamos que planas, sesiones de consolidación. Hablo de este lateral. Allí lo tienen. Bien, movimiento lateral de 2, 4, 6, 8, 10, 11 días. Allí en ese lateral. Bueno, se rompe la consolidación. El siguiente retroceso, pues, será oportunidad para favorecer nuevamente largos. Así que, muy atentos, pues, el petróleo, a pesar de lo extendido, se mantiene en subasta de compradores. Miren la semanal. Vamos a colocarle un poco menos de zoom para que vean el histórico. Miren la zona en la que está entrando. Zona de fluidez y valle. Así que, no se descarta una visita hacia los 76 y luego de eso serían los 80. Bueno, por lo menos rompe esa barrera que tenía desde el 2014 de 70 dólares. Allí, haciendo máximos de ese año y entrando a zona de fluidez y valle. Bueno, ya vamos con el Bitcoin. En este momento, encontrando resistencia top del box, 9,659. Allí empieza la corrección. No se descarta un retroceso un poco más profundo. Si miran la diaria, creo que podríamos buscar quizás la línea amarilla cerca de los 9,000. Si falla, pues vendrán los 8,800. Así que, muy atentos con el Bitcoin. Creo que estaría muy atento a posibles correcciones. El gráfico diario tiene espacio hasta la línea amarilla. Bueno, y finalizamos el día de hoy con el Nasdaq. Que sigue en subasta de compradores. Por lo menos en el gráfico diario y de 4 horas. No vemos cambios significativos por ahora. Movimiento extendido a la alza. Y en este momento, pues, algo de consolidación. Creo que vamos camino hacia los 68,62. Ese sería el objetivo de esta semana. Top del box y además pivot anterior en el gráfico diario. Así que, muy atentos pues con el Nasdaq. Que, a pesar de lo extendido, se mantiene en terreno o en subasta de compradores. Ojo con este gráfico de 4 horas. Vamos a esperar nuevos boxes. El retroceso creo que puede ser comprable. Es todo por hoy. Les hablo Luis Aria. Recuerden, si tienen preguntas, dudas, en mi Skype. Luis.Arias323. Feliz sesión de trading. Gracias. Gracias. Gracias.